Yo accedí, tú me diste abrazos y el amor Como nunca antes lo entendí, pero hay algo que falló Pasamos muchas cosas juntos, pero el presencia está en mi puerta Diciéndome que no te tengo aquí, ya no habrá respuestas Ya no tengo más tu mirada, el suelo piso ya sin ganas y no estás Nada es amor cuando tu ausencia está en mis días Entre los dos fuimos más fuertes en la vida Ya no duermo en las noches, mi cama está fría, no tengo tus roces Necesito que vuelvas de nuevo a mi vida y de mí te enamores Nada es amor mientras no estés aquí presente Cuesta afrontar las horas que llevo sin verte El tiempo se me pasa, el silencio me envuelve, quisiera tenerte Como aquellos momentos que tuve en mis brazos, tu amor plenamente Nada es amor Pasamos muchas cosas juntos, pero el presencia está en mi puerta Diciéndome que no te tengo aquí, ya no habrá respuestas Ya no tengo más tu mirada, el suelo piso ya sin ganas y no estás Nada es amor cuando tu ausencia está en mis días Entre los dos fuimos más fuertes en la vida Ya no duermo en las noches, mi cama está fría, no tengo tus roces Necesito que vuelvas de nuevo a mi vida y de mí te enamores Nada es amor mientras no estés aquí presente Cuesta afrontar las horas que llevo sin verte El tiempo se me pasa, el silencio me envuelve, quisiera tenerte Como aquellos momentos que tuve en mis brazos, tu amor plenamente Nada es amor cuando tu ausencia está en mis días Entre los dos fuimos más fuertes en la vida Ya no duermo en las noches, mi cama está fría, no tengo tus roces Necesito que vuelvas de nuevo a mi vida y de mí te enamores Nada es amor mientras no estés aquí presente Cuesta afrontar las horas que llevo sin verte El tiempo se me pasa, el silencio me envuelve, quisiera tenerte Como aquellos momentos que tuve en mis brazos, tu amor plenamente El tiempo se me pasa, el tiempo se me carga, no tengo tus roces Tiro con visitante